para el defensor del pueblo regional pacífico todo acto que conlleve a generar tranquilidad a la comunidad es aceptado aunque el reciente anuncio de las bandas delincuenciales permitirá una disminución a los actos criminales el gobierno nacional deberá velar por el bienestar de los ciudadanos afirmó el defensor quien además afirmó que la tranquilidad y seguridad de un pueblo no puede durar sólo 30 días la defensoría del pueblo siempre va a conminar al estado de que adelante las acciones que sean del caso para garantizar la vida la seguridad y los derechos fundamentales los derechos humanos a la comunidad cualquiera sean las acciones pero que la gente pueda vivir en paz que se descale el conflicto que la gente no esté confinada que la gente no se desplace ni en el casco urbano ni en la zona rural que la gente pueda movilizarse con tranquilidad que se acaben las fronteras invisibles que se acaben las extorsiones que se acabe el hurto que las personas puedan vivir con tranquilidad y puedan que los taxis puedan ingresar a los territorios sin ningún inconveniente de poder ser hurtados o ser asesinados y que las personas puedan transitar con tranquilidad ese es el pedido de la defensoría y quién a quién le corresponde la tarea pues obviamente a la entidad del estado está este caso alto comisionado por la paz a la fuerza pública de poder garantizar la vida a los bonaverenses y esto no debe ser ni por 30 días ni por un mes ni por dos meses ni por tres meses debe ser todo el tiempo o sea los bonaverenses tenemos el derecho legal y constitucional de vivir en tranquilidad siempre por lo pronto se espera que a medida que avancen los diálogos ambas partes puedan llegar a acuerdos definitivos que terminen siendo positivos para los bonaverenses vamos a hacer que primaveras lo que comiencen siempre porque con la masa Gebra se espera que como todos los